Danzar es la metáfora del amor, es sentir, es soñar y una forma de estar en el mundo. No te pierdas el estreno de Con Amor Todo, Sin Él Nada, del taller de danza contemporánea Transmutación Corpórea de la Guamistapalapa. Este 5 de marzo a las 6 de la tarde por la página de Facebook Arroba Transmutación Corpórea Guam Dirige Dioselina Lagunas No te pierdas este espectáculo que hará bailar a tu corazón.